13 de mes 3 de 2014, mi nombre es León Enrique Herrera, presidente del movimiento Pedro Luis Huytel en Ciudad de Ávila. Hago saber que mi vivienda se encuentra completamente rodeada por la más llamada Policía Nacional Revolucionaria de la Seguridad del Estado. Desde las 4 de la madrugada comenzó un fuerte operativo policial, poniendo en terror a mi niña de 10 años de edad, que se encuentra enferma y con fiebre. A claro, mi niña es asmática y nerviosa. Se teme por nuestras vidas, ya que estamos amenazados de muerte. Nos encontramos en mi vivienda... Mada y Franco Castaño. Yo le hice Pérez Ferrer. Y quien les habla, León Enrique Herrera. Reportó desde Majagua, Ciudad de Ávila, León Enrique Herrera.